Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Celebramos esta fiesta tan hermosa de los arcángeles, a la víspera de otra fiesta, el ángel custodio, y es doctrina de la iglesia. Hoy me interpelaba alguien al decirme que los ángeles no eran santos, porque no eran hombres, que se lo estaba diciendo una persona de otra tendencia religiosa a una católica. No. La doctrina nos enseña que los ángeles son espíritus puros, tienen esa santidad de Dios, y todo lo que está junto a Dios está lleno de santidad, porque Él es la fuente de la santidad. En primer lugar, estos ángeles, especialmente los arcángeles, son los primeros adoradores delante de las muchedumbres. Esa es su primera tarea, adoradores delante de las muchedumbres. Pero en esa tarea de adoración a Dios, en la presencia de Dios, que debe ser hermosísimo cuando estemos allá y contemplemos esos coros celestiales alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Cuando yo estaba en Maracaibo, había misas con unas orquestas muy solemnes en los matrimonios, y uno se elevaba con las notas tan antiguas de muchas partituras casi celestiales para adorar a Dios. Y eso lo hacemos los hombres aquí en este mundo, ahora los ángeles, con mayor pureza, con mayor entrega. Pero en medio de esa muchedumbre, Dios tiene estos tres arcángeles. Arcángeles es una jerarquía, es el más alto nivel entre las potestades del cielo, porque existen los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, las potestades, las virtudes, los tronos, las dominaciones. Los arcángeles son una jerarquía bíblicamente fundamentada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero estos tres arcángeles que celebramos hoy, tienen tareas fundamentales. Y hoy en ellos se deben ver reflejados los médicos en San Rafael y las enfermeras, los periodistas en San Gabriel, y los militares, los policías en el arcángel San Miguel. En la Biblia los vamos a encontrar. Vemos la curación que hace Rafael allá con unos hígados, una preparación, un medicamento, un menjunje, dijéramos nosotros, pero curó al enfermo. Luego vemos a Gabriel dando la buena noticia a la Santísima Virgen María. Luego vemos a Miguel defendiéndonos en la batalla contra el enemigo. Quizás el arcángel, el ángel, con una tarea tan delicada e importante, es San Miguel. Y por eso hoy nuestra devoción, la devoción de cientos de miles de seres humanos, baja un poco enfocada a este Miguel. Porque en medio del miedo sabemos que hay un ser invisible que nos defiende, que nos custodia, y que es capaz de acabar con el enemigo y de quitarlo de nuestras vidas. Y muchísima gente hoy venera a San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque nos defiende en esa batalla. Tanto que aquí en Radio Natividad, en torno a las Eucaristías, se hace la oración de San Miguel para que él se encargue de alejar de la Eucaristía toda insidia del enemigo. Porque esa es su tarea. Pues hoy esta fiesta nos lleva a pensar en esas tareas de los ángeles. Tareas que nos descubren los secretos de Dios y tareas que nos transmiten las órdenes de Dios. Son como los dos objetivos fundamentales de los tres arcángeles. Descubrirle al ser humano los secretos de Dios y transmitir al ser humano las órdenes de Dios. Pero hoy tenemos nosotros que procurar aprender de estos tres arcángeles. Hoy el mundo está invadido, incluso el mundo religioso, de la mala noticia. Hoy el mundo tiene la enfermedad y hoy el mundo se doblega ante Satanás. Estos arcángeles nos llevan a mirar en alto, a estar de primero delante de las muchedumbres ante Dios y poder conseguir la salud de Dios, ser portadores de la buena noticia de Dios y ser defendidos del enemigo por este santo Miguel, el arcángel, que nos defiende en todo lo que tiene que ver con Satanás. Hoy Satanás está haciendo fiesta con la humanidad. Tanto que a muchos les está pagando en el camino de la fe. Tantos que a otros les está buscando en la pobreza y en la depresión para que acudan a brujos y al satanismo. Tantos que otros han cambiado los escapularios y la medallita por unas contras o por unos signos diabólicos. Hoy el mundo se doblega ante Satanás. Pero nosotros los cristianos, al conmemorar esta fiesta, debemos asumir con discernimiento nuestro compromiso de tener también en nuestras vidas y en nuestra historia personal la tarea de estos ángeles. Qué bonito es que un cristiano lleve buenas noticias. Qué alentador es escuchar buenas noticias. Yo tengo una cocinera de la que he aprendido muchas cosas. De los empleados uno aprende muchas cosas. Pero una frase que ella me dijo hace como cinco años me ha servido para ser feliz y para que no me sigan saliendo canas. Ella me decía, padre, el que menos sabe, más vive. Porque como el mundo está lleno de malas noticias, a veces el cáncer viene por las malas noticias. La debilidad inmunológica, la deficiencia inmunológica, cuando se nos bajan las defensas, vienen por las malas noticias. Usted va tranquilo y feliz por la calle y alguien se le presenta con una mala noticia, inmediatamente usted siente un sacudón en el cuerpo. Pues hoy nosotros tenemos que ser portadores de la buena noticia. La palabra alentar, alentar, ser alentador. Cuando yo tuve el accidente de tránsito hace ya 15 años atrás, había gente que llegaba y como que quería uno era comunicarle la mala noticia, como que si uno se fuera a morir ya. Y eso pues debilita al enfermo. Hay gente que llega a visitar al enfermo y es, ay, pero lo mismo que usted tiene lo tuvo fulano y se murió ayer. Y entonces no somos ángeles, nos convertimos en un demonio para el otro, en un demonio, en el comienzo de una enfermedad para el otro. En cambio, qué bonito es llevar la buena noticia. Y al llevar la buena noticia, hacemos de una vez las dos tareas, la de Rafael y la de Gabriel. La de Rafael es llevar la salud de Dios. Qué bonito es comunicar la salud de Dios. Y saben por dónde comienza la salud de Dios. Lo aprendí de una monja santa que seguramente en Maracaibo, más adelante le abrirán un proceso a la hermana Francisca. Y era, perdonar es tener salud. El que perdona recibe la salud de Dios. Entonces, ser como Rafael es llevar perdón y encontrarse con el perdón. Y finalmente, hoy todos tenemos que defendernos unos a otros ante la batalla del enemigo. ¿Y cómo? Lo dice San Pablo, con las armas de la luz. Con las armas de la luz. Satanás tiembla cuando un cristiano se toma en serio las armas de la luz. ¿Y cómo comienza esa preparación para poder estratégicamente atacar al enemigo como lo haría San Miguel? Con la oración, con la oración. Hoy no queremos hablar de ayuno. Hoy no queremos hablar de penitencia. Ojalá le dejemos eso a los curas, a las monjas de los conventos de clausura. No, hoy más que nunca, el diablo ha metido su mano en lo que está viviendo la humanidad. Y para nadie es una mentira lo que ha sucedido en muchos de nuestros países cuando hemos sido invadidos por todas estas culturas, con estas tendencias religiosas, donde han divinizado a seres humanos, a gobernantes, donde han sacrificado animales. ¿Y qué nos ha traído eso? La ruina, la miseria. Porque hemos cambiado el altar de Dios por el altar del hombre. Y ahí está San Miguel, que nos sigue defendiendo y que nos sigue defendiendo. Qué bonito acudir a los signos de Dios como el agua bendita, como el santo escapulario. Ya lo decía San Juan Bosco en medio de la pandemia del cólera a finales del siglo antepasado. El que tiene la gracia de Dios y lleva la medallita de la Virgen con devoción no será contagiado, se lo decía él a sus condisípulos. Pero hoy nosotros preferimos creer en contras, en medallas diabólicas, en signos diabólicos que en las armas de la luz. Pues dejemos que San Miguel nos pueda defender. Demosle la oportunidad de defendernos y no busquemos otras cosas. Hoy, en esta Eucaristía, me acompaña el Padre Miguel Villamizar y al final se hará una consagración a San Miguel. Hoy necesitamos. Aquí hubo un obispo, el que ordenó al Padre Miguel, un santo obispo, el señor Marco Tulio. Y él nos daba unas charlas en el seminario, muy buenas. Y una de esas charlas, que no la olvidamos, de esos tiempos, era cuando digamos que el diablo no existe, él ha ganado la batalla. Cuando digamos que el diablo es un invento, él ha ganado la batalla. Pues no dejemos hoy que él gane la batalla en medio de esta pandemia, porque el diablo sí existe. Y el diablo busca traernos a nosotros las mayores dificultades. El diablo tapa y después destapa. El diablo empuja para que nosotros seamos infieles a Dios y a los seres que amamos, pero después él es el que se encarga de acusarnos, de juzgarnos, de señalarnos y de meterse en nuestra conciencia para que empecemos a vivir el infierno antes de morirnos. Pues ojalá no le abramos las puertas a Satanás. Y sí existe, créanlo ustedes, el diablo existe. Y porque existe nos hace sufrir. ¿Y saben por qué? Por una sola razón. Porque él ya no puede conquistar el cielo. Él ya no puede ganarse el cielo como tú y como yo lo podemos ganar. Que San Miguel interceda por nosotros. Que nos defienda en este tiempo difícil. Que San Rafael nos alcance la salud de Dios. Y que San Gabriel nos permita convertirnos, todos nosotros, en la buena noticia, así como lo ha sido también Radio Natividad. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Vamos a hacer la consagración. La consagración dada por San Miguel Arcángel para todos sus fieles y devotos. La armadura espiritual para estos tiempos de purificación. Muchos hermanos nuestros que nos siguieron por las redes sociales, especialmente por Instagram, Zoom y YouTube, Facebook, han hecho la cuaresma a San Miguel Arcángel. Hoy culminamos con esta consagración aquí a los pies de Jesús en la hostia consagrada. Y las personas que nos escuchan por la radio pueden hacer también la consagración. Y decimos, gloriosísimo y bienaventurado San Miguel, príncipe de las milicias celestiales, a vos mi amado Arcángel, os confío el cuidado de mi cuerpo, alma y espíritu. Humildemente me consagro a ti, y te consagro a mi familia, a mis seres queridos. Sé nuestro protector y amparo en todos nuestros caminos y batallas espirituales. Y al invocar tu santo nombre, nadie como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, sea yo, mi familia y mis seres queridos, protegido de todo mal, de todo peligro, de todo dardo incendiario del maligno, en nuestra integridad física y espiritual. Acepta, oh bendito San Miguel, esta mi consagración a tu celestial persona, y hazla extensiva a mi familia, mis seres queridos. Te lo pido en el nombre de Dios, uno y trino, bendición. Bendición. Por la santísima intercesión de la bien naturada y siempre Virgen María, Reina de los cielos y de los ángeles, Madre de la humanidad, bendición. Por la intercesión de San Gabriel, San Rafael y demás lumbreras que arden con vos, ante el trono del Altísimo, bendición. Por la santísima intercesión de los arcángeles y ángeles, bendición. Por la santísima intercesión de los profetas y mártires, bendición. Por la santísima intercesión de todos los santos y santas y almas bienaventuradas, bendición. Por la santísima intercesión de las virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines, serafines, bendición. Que todo sea para la gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Ahora viene la oración de protección. Bienaventurado San Miguel Arcángel, sé mi guardián y custodio en todos mis caminos y batallas espirituales. Que tu santa protección me acompañe de día y de noche. Defiéndeme del enemigo de mi alma y sus agentes del mal. Guíame por el buen sendero. Líbrame de ofender a Dios. En la hora de mi muerte, tómame de la mano y llévame contigo a la gloria del Padre eterno. Amén. San Miguel, ilumíname con tu luz. San Miguel, protégeme con tus alas. San Miguel, defiéndeme con tu espada. Amén. San Miguel Arcángel, yo me consagro a ti. Me pongo a mí mismo, a mi familia y a todo lo que me pertenece bajo tu poderosa protección. Acreciente el favor en mi corazón y recuerda que desde este día yo estoy bajo tu amparo. Oh gran príncipe del cielo, guardián sumamente fiel de la iglesia. San Miguel Arcángel, yo, aunque indigno de presentarme ante ti, pero confiado en tu especial bondad, emocionado por la excelencia de tus pregarias y de la multitud de tus buenas obras, me presento a ti, acompañado por mi ángel de la guardia y en presencia de todos los ángeles del cielo, a quienes tomo como testigo de mi devoción. Te elijo hoy como un protector y abogado particular y me propongo firmemente honrarte siempre y ensalzarte con todas mis fuerzas. Asísteme durante mi vida, para que nunca ofenda los ojos purísimos de Dios, ni con obras o palabras o pensamientos. Defiéndeme contra todas las tentaciones del demonio, especialmente aquellas contra la fe y la pureza. Y en la hora de mi muerte, donde la paz a mi alma ya se entrará en la plaza de ti. Amén. 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 Amén, amén. Venere morce en noi, et anticum documentum, nomo cedat ritui, prestet fide supplementum, sensum te fetui. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sitre benediccion. Procedenti aputroque, comparsit la audazion. Amén. Les dice el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venera de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentamos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento nos disponemos en casa a recibir con fe y devoción esta bendición, donde por intercesión de San Miguel le pedimos al Señor, nos ayude en medio de esta plaga tan terrible que vive la humanidad. El que quiera en casa se coloca de rodillas, abra sus manos y reciba desde aquí, desde Radio Natividad, esta bendición con el santísimo sacramento del altar. Gracias. 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 Gracias.